muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno nos hemos enterado por ahí que la red está rodando que básicamente el próximo personaje de genshin en este caso sería el cambia elementos o el viajero vale que nos hace falta actualmente es el de piro por ahora sabemos que hay alguna razón por la cual no podemos obtener el cambio de elemento piro un poco que tendrá algo que ver con la historia actualmente pues bueno no sabemos qué es lo que vaya a pasar con eso pero sí que se especula ya por información que probablemente el viajero se parezca al trailblazer vale de la fortuna o lo así que es el viajero de hongka y está el rey que tengan cierta similitud comentan repito yo no juego con que esta red así que puedo engañarles un poco pero pues bueno he ido a ver unos vídeos hablando sobre esto no pero yo esto no perdón hablando sobre el trailblazer me lleva la chica de puta madre en fin donde nos habla de que el trailblazer hace algo que se llama como ruptura en el hongka y está el rey donde pues básicamente lo que hace es multiplicar el daño entonces tratando de traspasar mi idea en este vídeo es explicarles un poquito qué podría ser el viajero no quiero darles ilusiones aunque me estoy ilusionando porque igual puede ser eso igual y sea una cagada como todos los demás viajeros esperemos que no y esta vez genshin si potencia el viajero para que por lo menos ahora ya existen un equipo ya es hora después de casi seis naciones pues no hemos tenido un viajero que realmente destaque el único que destacó hace tiempo fue el viajero dentro pero cuando salió estaba colegio que era gratis él también era gratis algunos prefirió a colegio antigo yo algunos prefirieron al viajero yo prefería colegio me la chupa el viajero dentro y hubo ese pleito de que si colegio era mejor y el viajero que no tiene nada que ver con el vídeo pero bueno lo comento como un punto extra atrás entonces fue el viajero que más terminó funcionando y sobre todo para los que van iniciando el juego funciona bastante bien lo puedes ir a buscar rápidamente y lo puedes obtener lo cual bueno es una adición extra para los equipos iniciales pero ya a futuro actualmente están agidas están otros personajes que terminaron sustituyendo al hasen que terminaron sustituyendo el pobre viajero dentro lógico iba a pasar entonces salió fontaine y más de lo mismo vale el pobre viajero salió nubilet lo hizo literalmente a lo furina lo hizo literalmente y al final el pobre viajero de agua tampoco terminó siendo bueno en el caso del electro más de lo mismo y en el caso de el geo si bien el geo si terminó dando algunas funciones en su tiempo cuando salió como los demás pues tampoco terminó siendo bien en el caso de electro rigo raiden y adiós bye bye viajero también el de anemo bye bye adiós viajero precisamente no porque fuera malo sino porque su ultimate jalaba a los personajes en casa la chingada y hacer eso pues bueno se limitaba el hecho de poder pegarles en el en un solo lugar como si lo hacen casuja y este como se llama y 20 entonces ahora se pretende que en este caso lo que voy a explicarles ya en el vídeo era lo siguiente se cree que el viajero pero va a ser similar al trailblazer tomando esto en cuenta que básicamente el trailblazer de jonka este re incrementa el daño vale y por por así decirlo cuando tiene su ultimate o cuando hace algo que se llama ruptura o así lo explica el vídeo donde yo lo revisé el personaje y todo bastante comprensible pues si tras polamos eso vale y volteamos a ver un poquito personajes que pueden incrementar ya sea daño o pueden incrementar ya sea la bajada de resistencia tenemos algunos casos en este caso voy a poner dos vale pero tenemos muchos casos tanto para incremento de daño como para bajar de resistencia vale el caso más grande que vamos a tener ahorita es el que viene de silonen que silonen va a funcionar con personajes geo y va a requerir tres dos elementos diferentes al de ella para bajar resistencia de todos esos elementos eso no quiere decir que el viajero pues bueno ya tenemos a silen ya para qué queremos otro que baje vale recordemos silonen es geo por lo cual nos quita un espacio para usarlo con otros equipos y si miramos un poquito atrás vale no muy lejos en el fontaine nos dieron a un personaje que se llama donde está por aquí lo que se llama chevrius recuerden que chevrius vale tiene una habilidad vale un talento donde puede bajar o y que el perdón puede incrementar el daño de equipos piro y electro y obviamente también bajar su resistencia de esos elementos qué tal les cabría si el viajero pudiera hacer esto pero no solamente con piro y electro vale recuerden que ya hay situaciones similares vale está el caso y os pongo un caso en concreto vale de dos personajes que más o menos hacen lo mismo pero dentro de un mismo elemento vale por ejemplo tenemos el caso de ni lo que ni lo es más o menos lo mismo que chevrius viene para equipos muy específicos pero tenemos el caso por ejemplo también de la gira en la gira funciona para multi elementos vale funcionar para multi elementos no me acuerdo en qué apartado era para donde era para multi elementos en esta parte de aquí vale y da ciertas bonificaciones pues qué tal les caería un viajero que pudiera hacer más o menos lo mismo que la gira pero con piro les caería bastante bien ahora por el otro lado si no es bajar resistencia o algún incremento a daño de reacciones vale tendríamos por ejemplo pudiéramos tener mejor una especie de bnet en el viajero en el cual pues bueno ganemos ya sea por vida por defensa por ataque por recarga hay muchas variantes vale por maestría elemental yo que sé a lo mejor ponen al viajero de piro con maestría elemental al máximo y esa maestría la convierte en daño y hay variantes vale hay muchas variantes en las cuales para lo mejor también pudiera ir por la otra opción que no solamente sea giller o a lo mejor sea buffer vale incrementen el daño el más repito la maestría elemental sería bastante bueno de la maestría elemental con respecto a otros equipos específicos no sea a lo mejor piro y agua piro y el electro electro ya está piro y no sé y se me ocurre geo o sea algo raro vale entonces hay muchas variantes chicos en las cuales pueden funcionar al final lo que sí me gustaría yo creo que a todo el público sería que el viajero pues termine funcionando como un personaje utilitario que realmente tome su posición como lo que es el personaje principal y termina volviéndose un dps got me parece bastante bien sería un dps bastante bueno para iniciar el juego todo porque piro es un elemento muy fuerte aún aún sin sin tener todas las motivaciones que acabo de decir por el lado del dps prácticamente los pilos de inicio del juego son fuertísimos son muy fuertes actualmente bueno arlequino es la más fuerte de ellos vale pero los otros tampoco es que se queden mal sin que pierden bastante daño con respecto a ella por ejemplo hoy me tocó hacerla al abismo de un ahora mismo el teatro fantasía de un compañero y ella tenía su jump pay bastante fuerte y ayudó bastante ya fea a pesar de que no es un personaje que comúnmente uso pero por el elemento y por más de usarse terminó siendo bastante así que bueno chicos por ellas dejo esa información en los dejo que pensar si quieren buscar más investiguen un poquito más sobre el trail laser vale y pues bueno sabrán si vale la pena o no el personaje de todos modos va a ser gratis así que hoy hay caballo regalado no se le mire el colmillo nos vemos en la próxima no se le olvide que tenemos el evento para participar con la mejor amber el día 19 de octubre y nos estaríamos viendo hasta la próxima bye